Hola a todos, ya estamos de nuevo por aquí. Sí, debido al éxito que tuvo el anterior vídeo del pub del fofucho me he decidido adelantarlo. Los materiales necesarios para este vídeo son los mismos que en el anterior porque vamos a continuar con el mismo fofucho. Pero bueno, lo repito, goma eva, pistola de silicona y silicona, tijeras, bisturí, palo de brocheta y pistola de calor. El que no tenga pistola de calor puede utilizar la plancha. En este punto fue donde dejamos el fofucho anterior. Así que vamos a seguir con el paso número 3, que es cortar los alambres para montar las piernas y los brazos, que es lo que nos faltaría para terminar el cuerpo de nuestro fofucho. Para cortar los alambres yo simplemente suelo utilizar un alambre gordito para poder doblar bien y que no se me parta. Y no corte la goma eva porque cuando son muy finitos a veces al tirar hace una raja en la goma eva. Fijaros como lo mido, más o menos que no llegue a la punta de la mano y un sobrante. Y una vez que eso corto dos seguidos. Para las piernas hago exactamente lo mismo. El paso número 4 que vamos a hacer hoy es montar las piernas. Os voy a enseñar cómo lo hago. Yo cojo un alambre, mis piernas suelen medir, depende del fofucho, pero estas por ejemplo miden 12 centímetros por 6. Hecho silicona no en la punta, 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 sino un poquito más dentro, pego un alambre. Y el alambre sobra por los dos laterales. Si sobra mucho se os traspasará la bola que habéis pegado en el culete del fofucho. Y además quedará muy grande para las zapatillas. Pero bueno, ni mucho ni poco, como varios milímetros por cada lado. Ahora lo que hago es enrollar. Y se quedaría de esta manera. Lo voy a enseñar más despacito ahora, para la segunda pierna. Es que si no el vídeo se nos alarga mucho. Mirad, echamos la silicona. Pegamos el alambre. Si se os despega, lo que podéis hacer es volver a echar silicona, como voy a hacer ahora, encima del alambre. Para que quede más pegado. Pero bueno, queda igual, porque si os dais buena maña, no hace falta. Enrollamos las piernas. Enrollamos la goma eva. Y se hace como un pequeño rulillo. Que de esta manera, exactamente igual, nada más que con colorines y más finitos, se hacen las piruletas de goma eva. Y esta no es la forma de hacer las piernas con forma que se han puesto tan de moda últimamente. Las piernas con forma van cortadas de una manera especial. Que ya lo enseñaré en otro vídeo, si queréis saber cómo se hace. El paso número 5 es colocar las piernas al fofucho. Y os voy a enseñar cómo lo hago. He hecho silicona en uno de los laterales que pille el alambre. Lo meto por el agujero del pantalón. Y lo que hago es pincharlo en el culete del fofucho, metiendo el dedo por arriba y apretando. De esta manera. Ahora vamos con la segunda pierna. Y hacemos exactamente lo mismo. Metemos por el agujerito. Y apretamos. Para que se quede bien pegado. Siempre teniendo en cuenta que tiene que sobresalir el alambre también por la parte de debajo. Así que no apretéis demasiado. El paso número 6 es colocar las zapatillas. El pad de la realización de las zapatillas lo dejo en la descripción porque fue un pad que os hice en vídeos anteriores. Con lo cual, si lo buscáis en la descripción entre los vídeos, debe de estar por los últimos que hice. Son unas playeras. Y ahora simplemente pincho el alambre para saber más o menos en qué lugar quiero colocar la pierna del fofucho que quede cuadrada con el zapato. Hecho silicona y simplemente pego. Cuidado con la lengüeta porque tiene que quedar por encima del pantalón. Ya que si no se monta y nos queda peor. Vale, pues apretamos un poquito hasta que se pegue. Y ya veis como ha quedado pegado. Ahora vamos con la segunda playera que es exactamente igual. Movemos la lengüeta para que no pegue la pierna encima. Y pegamos la deportiva. Apretamos un poquito hasta que se quede pegado y nuestro fofucho se debería quedar ya de pie. A veces esto no pasa porque hemos hecho unas piernas de otra manera. No os preocupéis porque la solución es pegarlo a una base para que se estabilice. El paso número 7 es montar los brazos. El montaje de los brazos hay de dos tipos de brazos. Los brazos lisos, que creo que lo he enseñado en otro vídeo y si no me lo preguntáis y os lo enseñaré en el próximo. Y el montaje de los brazos, que es el brazo con rulillo. Para el brazo con rulillo se necesita hacer lo que estamos haciendo ahora, que es poner el alambre. Este tipo de brazos se suele utilizar sobre todo para realizar brazos móviles. Ya que los brazos simples no se pueden mover. Hay que tener en cuenta siempre, como acabáis de ver, que tiene que estar el dedo gordo mirando para arriba. El pulgar mirando hacia el cielo. Ponemos el alambre pegándolo justo en el centro. Echamos silicona en el centro. Y pegamos primero un lateral. Apretamos bien, volvemos a echar silicona y pegamos el otro. Os recuerdo que tenéis que intentar echar la silicona no en el borde por la sencilla razón de que cuando apretemos se puede desbordar y mancharnos el brazo. Entonces, intentar echarla más o menos hacia el centro. Veis que en el fofucho sí que sobra más alambre. Esto es porque este fofucho va a tener unos brazos móviles, con lo cual necesito más alambre. Si vais a hacer unos brazos que no necesitáis movilidad en los brazos, pues podéis poner menos alambre. Pero bueno, como va dentro del cuerpo esto no se va a ver y como tampoco va hincado en ninguna bola, no tiene que tener una medida exacta. Ya hemos terminado así el otro brazo. ¿Veis? Es muy sencillito. Y ahora vamos a montarlo en su manga. Las mangas, como ya os dije, yo las suelo hacer separadas de la camiseta, porque me gusta más la movilidad que le puede dar al brazo. Echamos la silicona, pegamos el brazo, hacemos el rulito. He cortado la parte del otro brazo para hacer más rápido este. Fijaros. Echamos a la mitad y se hace exactamente igual que el brazo. Primero rodeamos una de las partes y si os acordáis dejé en la manga una parte como el filito que sobresalía. Bueno, pues esa es por donde sobresalga el filito, es la segunda parte que tenéis que montar. ¿Veis? Y el filito. Pegamos, que cubra bien el brazo. Y lo último, el filito, que quedará exactamente encajado. Ya tenemos los dos brazos realizados. Mirad que chulos nos quedan. Y ahora vamos al siguiente paso, que vamos a colocar los brazos en el fofucho. Os voy a enseñar a colocarnos, pero no vamos a pegarlos porque me faltan los detalles. Esto quiere decir que el que quiera terminar un fofucho así, puede hacerlo simplemente echando silicona donde se estoy señalando en el agujero del alambre. El que no quiera terminar el fofucho así y quiera ponerle detalles, como vais a ver que lo voy a poner en el vídeo siguiente, que os voy a enseñar a hacer un barril de cerveza, entonces lo que tenéis que hacer es esperaros a tener el barril para saber en qué forma tengo que colocar los brazos. Porque si lo pegamos ahora, luego vamos a tener que colocar el detalle en la posición en que es en los brazos. Y por ejemplo, el barril de cerveza, pues no tiene mucho sentido que el fofucho lo agarre con una mano nada más. Con lo cual, os voy a enseñar más o menos cómo lo preparo. Lo que hago es darle calor a las manos, hasta que tenga un poco de calor. Tener cuidado de no dar mucho en la manga porque la silicona se deshace de nuevo, con lo cual se nos despegaría. Y con las yemas de los dedos le damos forma a la manita, para que quede como un poco ovalada. Y ahora la siguiente, siguiente brazo, para que veáis la diferencia, que una está recta y otra está ovalada, con lo que quiere decir que parece más realista. Le damos otra vez calor. Yo utilizo la pistola de calor porque es que desde que me la compré, es la mejor compra que puedo decir que he hecho para realizar las fofuchas. También porque hago scrap y la utilizo para el unboxing. Pero para las fofuchas, para mí me viene genial, porque la utilizo para todo. Para las cabezas, para las manos, para los rizos, absolutamente para todo. Con lo cual, os lo recomiendo. Y Mercedes Carrión, en la papelería Cosmos, lo tiene en su tienda, por si queréis preguntarle precios. Y aquí lo dejamos por ahora. En el próximo vídeo vamos a ver los siguientes pasos. Pero este es el resultado final que nos va a quedar. Como veis, nos falta el suelo, el barril, las cervezas que están en el suelo. Estoy segura de que os gustará. Ya sabéis, suscribiros debajo, dar me gusta en la manita y buscarnos en nuestro canal de Facebook. Actualízate.